Los robots son máquinas y las máquinas necesitan energía para funcionar. Igual que ustedes y nosotros necesitamos buena comida para tener energía. Los robots necesitan un poder especial para obtener la suya. Plex usa un poder especial llamado... ¡Electricidad! Veamos qué está haciendo Plex. Plex, ¿puedes hacer un truco de magia robot? Sí, puedo hacer muchos trucos de magia robot. ¿Qué quieres que haga? Mmm, no lo sé. Quizás podrías bajar una de esas piñas desde la copa de ese árbol. ¿Así que quieres que baje una piña de la copa de ese árbol? ¡Sí, sí! Está bien, aquí voy. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso fue genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Oigan, ¿qué están haciendo chicos? Plex está haciendo trucos de magia robot. ¡Genial! ¡Haz otro! ¡Quiero ver! Está bien, aquí voy. ¡Ja, ja, ja! ¡Asombroso! ¡Oh, es genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Sí! ¿Cómo haces eso, Plex? Bueno, Toody, yo soy un robot. Y los robots están construidos para hacer toda clase de cosas especiales. Por ejemplo, yo uso mis brazos súper largos para llegar hasta ese árbol y tomar la piña. ¿Qué significa esa luz roja? Buena pregunta, Broby. Sí, significa que mi energía está baja. A veces hacer cosas difíciles puede cansarme y se me agota la energía. Necesito cargar mis baterías o voy a... No, creo que Plex está averiado. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen. Plex solo necesita más energía. Podemos ayudarlo a recargarse con... ¡Electricidad! ¿Qué es eso? La electricidad es la energía que hace funcionar a Plex y a otros robots. Tenemos que llevar a Plex hasta su estación y darle más... ¡Electricidad! Electricidad, electricidad. Enciende juguetes y tu radio. Electricidad, electricidad. Enciende a nuestro amigo robot. Electricidad, electricidad. Electricidad, electricidad. Electricidad, electricidad. Plex la necesita así que lo enchufaré. Electricidad, electricidad. Le dará energía para jugar o correr. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Bien! Electricidad, electricidad. Electricidad, electricidad. Mi batería, llena de energía. Electricidad, electricidad. Tengo el poder andar, andar y andar. Electricidad, electricidad. Electricidad, electricidad. Electricidad. ¡Es eléctrica! Gracias a todos por ayudarme a recargar mi energía con electricidad. ¡Me siento grandioso! ¡Sí!